Voy a ganar la fuerza de tu juego, ganaré la fuerza de tu juego, llorando el alma de tu juego, juego, juego. Ahora piensas que no te verás, es posible poder asistarlo. No me interesa es tratar de olvidarlo, y tu única de cristal, yo voy a ganar, oh, 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 oh. Voy a ganar la fuerza de tu juego, ganaré la fuerza de tu juego, mi me interesa es tu juego, juego, juego. No te verás un lado de mi alma, no te verás un sol que te baña, no te verás, 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 calma, calma. Sabes que esto es un hijo, donde llevas tu salud, donde llevas no tu juego, juego. Hoy voy a ganar la fuerza de tu juego, ganaré la fuerza de tu juego, juego, juego. Deberás el lado de mi alma, tu silencio y mi baño, cuidaré mi corazón con la calma, calma, calma. Hoy voy a ganar la fuerza de tu juego, ganaré la fuerza de tu juego, y con él la llama de tu juego, juego, juego. Deberás el lado de mi alma, no te verás, no te verás, no te verás, no te verás, cuidaré mi corazón con la calma, calma, calma. ¡Gracias!